El gobierno de El Salvador desplegó un contingente de más de mil policías y oficiales de migración para reforzar las principales fronteras y puntos ciegos del país. El gobierno reforzó a partir de ayer la seguridad en las diferentes fronteras del país, con 800 policías y 300 oficiales de migración que trabajarán en el combate contra la trata, el tráfico ilegal de personas y el contrabando ilícito de mercadería. Cada unidad de estas patrullas establecerá puntos de control en los pasos y límites territoriales, incluyendo los pasos ciegos con países vecinos del llamado Triángulo Norte. El ministro de Justicia y Seguridad dijo que cada unidad conformada por tres oficiales migratorios y dos policías establecerán puntos de control en los puntos ciegos y límites entre los países que conforman el Triángulo Norte. Para esta misión se les están asignando nuevos vehículos todoterreno equipados como radiopatrullas. Tendrán herramientas tácticas y tecnológicas como drones para un mejor alcance visual en sus controles. El director de la policía dijo por su parte que el papel de las patrullas fronterizas será diferente al trabajo que realizan las de Estados Unidos y México. Estas patrullas no es para ir a entorpecer la libre circulación, la libertad de tránsito, sino que es para proteger y asegurar los lugares fronterizos. No es para ir a dañar, para ir obstaculizando. Las personas migran de diferentes formas, unos de forma legal y otros de forma ilegal. Esto fortalecerá las operaciones contra el contrabando, intensifica la verificación del transporte comercial y control de tráfico de personas víctimas de flagelos en perjuicio de la humanidad. El equipo tecnológico fortalecerá las operaciones contra el contrabando, intensificará las verificaciones del transporte comercial y el control del tráfico de personas víctimas de flagelos en perjuicio de la humanidad. Y serán desplegadas en las chinamas y la hachadura en Aguachapán, Anguiatú y San Cristóbal en Santa Ana, el Poy en Chalatenango, el Amatillo en La Unión y en los diferentes puntos ciegos existentes. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.